Mañana tenemos una actividad, estamos programando una campaña de análisis tanto de sangre como descarte de cáncer a personas que tengan CIS. Análisis de laboratorio a personas mayores de 40 años, de prioridad, pero si son menores no hay problema. Prioridad, mayores de 40 años para hacer un descarte de glucosa colesterol de triglicéridos y mujeres de 25 a más para hacer el descarte de cáncer, del cuello uterino. Por eso estamos haciendo la invitación a todas las personas que tengan CIS para poder realizar estas actividades con la finalidad de prevenir, esa es la intención, prevenir, detectar a tiempo. ¿Qué tan importante o qué enfermedades se pueden prevenir cuando se hacen estos exámenes? Bueno, lo que es glucosa se puede detectar a tiempo, si los niveles de glucosa se elevan, estamos pensando en lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que día a día avanza por los malos hábitos de comida, principalmente. Las grasas colesterol de triglicéridos está relacionado con el consumo de comida chatarra que tenemos día a día. Frituras, grasas en general. Y detección de cáncer, de cuello uterino. Sabemos que es una de las dolencias que más aqueja a la población, tanto a nivel nacional. Y que detectándose a tiempo se puede curar a esa persona. Llegando, pasando un segundo grado o a más, sería lo que desgraciadamente podría conllevar a la muerte. Pero si se detecta a tiempo, yo creo que, bueno, las estadísticas nos dicen que esa persona se puede recuperar. Y esa es la intención. Detectar, hacer estas actividades para detectar y bajar los índices de mortalidad. En este caso, ¿los menores también se pueden hacer estos exámenes? Ya que sabemos que en época escolar, los escolares muchas veces comen comida chatarra. Y esto pone en sumo peligro su salud. Claro, también podría hacerse, siempre cuando con prescripción médica. Porque son una serie de, de acuerdo a la auspultación que hace el médico, que ya nos orienta si ese niño amerita o no amerita hacerse estos tipos de análisis. Pero también, por el día de mañana se podrían hacer estos sonidos. Por eso, invitamos al Centro de Salud de Roma mañana, a partir de las 8 de la mañana, mañana miércoles, 25 de marzo, para que puedan hacer este uso de análisis a través del CIS, en forma gratuita. Justamente ayer en el Centro Polo de Roma también se estuvo realizando otra actividad. ¿Qué resultados se tuvieron de esta reunión, doctor? Sí, el día de ayer tuvimos una reunión para, bueno, sensibilizar a la población romana, especialmente por el Día Mundial del Agua. Que se celebra el 22 de marzo de todos los años. Hemos, fue una presentación interesante, en la cual participaron, presentes, juntas vecinales, algunos, no todos, y moradores de la localidad, ¿no? Bueno, la conclusión que llegamos es de que, queremos que el poblador romano, al menos, se sensibilice y no gastar, hacer uso indebido del agua. Sabemos que cada día el agua se nos va acabando, ¿no? Y si no tomamos la medida de caso, lógicamente que los perjudicados son en otro sector y otras zonas donde no tienen agua. Por eso de que, en la ponencia, ¿no? Que hicimos, el total del agua que tenemos en el planeta, un 100%, 97% es agua salada. Solamente un 3% de agua dulce. De ese 3% de agua dulce, si lo redondeamos a un 100%, hacemos esa analogía. En el planeta, prácticamente un 75%, 74-75% corresponden a los glaciares, ¿sí? Un 24, 23, 24% corresponden a las aguas subterráneas de la napa freática. Y solamente un por ciento, uno a dos por ciento, corresponden a las aguas superficiales del río Lago, ¿no? Y si nos damos cuenta, analizamos un poquito esto, los glaciares, por ejemplo, cada día se van disminuyendo. Su volumen cada día es menor, ¿no? De igual manera, la napa freática, actualmente, hemos encontrado puntos donde ha sido contaminado por excrementos secales, ¿no? A través de la instalación de letrinas indebidas que han contaminado. Entonces, se urge una concientización de la persona, de todos nosotros, para poder hacer un uso debido, adecuado del agua, ¿no? Y consumir agua de calidad, mediante la coloración o simplemente haciendo hervir el agua, ¿no? Agua de calidad, hablando de este tema, ¿es importante en la provincia de Ascope que se pueda obtener este servicio? Y más aún, sabiendo que también la provincia ha sido calificada como una de las que no tiene el agua apta para el consumo humano. Sí, efectivamente, ese dato lo tenemos desde 2012, si más nos recordamos, 2012, sí, pero es una realidad, ¿no? Nuestros sistemas que tenemos a nivel regional son de sistemas ya antiguos, obsoletos, sí, pero la contraparte de que se... La municipalidad o cualquier ente que provee el agua, se le dan las características para potabilizar el agua, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Pero tiene costos, demanda de costos, pero de todas maneras nuestras aguas salen de forma contaminada, ¿no? ¿Cree que parte de la población en la provincia de Ascope desperdicia el agua porque no le cuesta? Sí, efectivamente, nos hemos dado cuenta de que si caminamos en zonas donde hay agua, riegan mañana y noche sus plantas, los jardines y hay que ser mesurados en eso, ¿no? Hay que tomar esa conciencia para cuidar el agua, ¿no? Cuando te bañas, cuando te cepilles, cuando laves las cosas, cuando riegues, ¿no? Hay que cuidar el agua, hay que ahorrar agua. El agua en un tiempo, no sabemos qué tiempo, va a ir disminuyendo, ¿no? Y como hay un eslogan bien claro, el agua es vida. Y si no tenemos agua, prácticamente nuestro estatus de vida va a disminuir, ¿no? ¿Hay un estimado en la provincia de cuánta agua se pierde? No, no tenemos esos datos, ¿no?